En el Murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor, y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión. En Mundo Carnaval, presentamos a los nuevos conjuntos. La Murguistán, la Murguistán, la Murguistán, la Murguistán. La Murguistán, la Murguistán, la Murguistán, la Murguistán, el interior del país, cerquita, ¿no? Porque está a poco de la capital. Hay varias de Canelones, ¿eh? Sí. A toda costa, en el estrio, en limón. Sí, sí, sí. Hay que ver si alguna puede entrar en el concurso oficial, ¿no? Sí, esperemos que así sea. Esto lo decía su director Bruno Berruti respecto al limón fraterno que se prepara para la prueba de admisión. Este sería el cuarto año de la murga, después de hacer murga joven y concursos del interior. Este año tuvimos la suerte de ganar por segunda vez el concurso acá de Canelones y venimos disfrutando un montonazo de poder participar en diferentes encuentros y concursos de todos los departamentos. Este año la idea es volver a dar esa prueba de admisión, llevamos un espectáculo que es una murga a otro planeta. La historia va a ir rondando en principio lo que vamos a mostrar ahí en esos minutitos de la prueba. Va a ser como nuestra adaptación a la gravedad que se maneja acá en esta sociedad y ahí va a ser un poco el juego con la gravedad y la gravedad de las cosas, de las noticias, de las cosas que van pasando. Básicamente eso es lo que hemos venido trabajando, tenemos ya 10-12 minutos, nos quedarían unos minutitos más y algunas cuestiones para seguir trabajando, pero básicamente lo de la prueba ya está escrito. Bueno, es un grupo que viene trabajando en conjunto hace cuatro años y si bien se ha renovado un poco ahí el plantel, el grueso del grupo se ha mantenido y eso creo que es una virtud. ¡Gracias!